Bueno, perdón la demora, no se ve bien la pantalla y quería arreglarlo y parece que no se puede. Mi conferencia va a ser El Mundo Visto con Otros Ojos, realidad virtual versus realidad aumentada. Vamos a recorrer un poco de todo. Primero me presento, Maya Cordero. Me inicié como programadora a muy joven edad. A los 10 años aprendí a programar. Gracias a mi hermano que estaba estudiando analista de sistemas y tiene 10 años más que yo, le he robado los libros y aprendí a programar. Me inicié como docente en el primer space que cuando me recibí. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho compartir conocimientos. Por eso estoy como mentora, así que los que estén participando del hackathon, quizás a algunos aquí presentes ya los has ayudado. Así que cualquier cosa, estoy aquí. Por otro lado, me inicié como, dejé de ser docente. Me pasé en estudio de videojuegos. Arranqué a programar en C++ con Coco 2DX y Mármoles SDK. Hice muchos juegos mobile. Tengo más de 20 publicados. Luego empecé a trabajar para big companies como Electronic Shark. Salen los títulos de un AAA. So happy. My dreams. Estoy en los títulos de UFS2, que lo vi por aquí, así que si ven en los heads, está Maya Evelin Cordero Llamas y me siento muy contenta de estar ahí. Por otro lado, empecé a meterme en todo esto de realidad virtual, realidad aumentada, mixed reality. Amo los hologramas, amo la inteligencia artificial, me encantaría poder construir mi sistema experto y que realmente funcione de maravilla. Por otro lado, también estoy en la parte de labs, donde yo hago investigación, mezclando nuevas tecnologías con antiguas, como pueden ser motion controllers, con dispositivos de realidad virtual, como realidad virtual con realidad aumentada. Creo que ya hablé demasiado de mí. Quiero empezar con las bases, ¿sí? Estamos hablando todos de realidad virtual. Algo que en 1985, 5 años antes de que naciera, o sea, porque nací en el 90, era algo inimaginario. Era ciencia ficción hablar de realidad virtual, realidad aumentada. Poderte unos lentes y que te pases a otro mundo era algo inimaginario. Estamos hablando de mi edad, o sea, un poquito más, 30 años. No es tanto tiempo. Virtual reality. Primero voy a empezar con el audio, con él un poco fuera de contexto. Yo digo siempre que las imágenes, los videos, dicen más que mil palabras. Algo que ustedes puedan ver, puedan experimentar. Va a decirles y va a hacerlos entender mucho más que lo que yo puedo expresar con mis movimientos o mi voz. Este es un video musical. No tiene mucho tiempo. Creo que salió este año. Este muchacho, en su casa, aburrido, claramente no tenía novia, se compró un casco de realidad virtual. Se metió en un mundo donde todos sus deseos iban a ser realidad. Creo que más de uno quizás lo conocen. Creo que más de uno quizás lo conoce. Es un video musical que está llevando a cabo a nivel social el concepto realidad virtual. teletransportarte a un mundo ideal, aunque estés viviendo quizás en una lata de sardina. Esto ha estado realmente sorprendente. Vamos a hacer francos. Todavía no podemos llegar a esto, pero no creo que falte demasiado. Bien, ahora hablemos de realidad aumentada. Aquí quiero marcar las diferencias. Decimos, ah, realidad virtual, realidad aumentada, mixed reality y sabemos qué es la diferencia entre ellas, porque la diferencia está bien marcada. La realidad virtual es lo que mostré en el video anterior. El chico se pone un casco, dejas de ver tu realidad y te metés en un mundo virtual. Por eso se le dice realidad virtual. Entrás en algo donde realmente no tiene nada que ver con tu realidad. Puedes estar en un edificio cuando en realidad vos estás en tu sofá. Eso es realidad virtual. Te saca completamente de tu realidad. Y lo que buscamos, los que desarrollamos para realidad virtual, es hacerla cada día más inmersiva. Siendo ciertos tips que supongo que ya deben haber visto en las charlas anteriores. En cambio, la realidad aumentada es la capacidad de, a través de una cámara, que puede estar en una webcam, en un celular, en una tablet, donde ustedes deseen, con una simple cámara, yo apunto a algo que escaneé. Puede ser la imagen de potocitos que tengo ahí atrás. Puede ser mi ropa. Puede ser lo que ustedes quieran. Hasta inclusive pueden ser figuras 3D. Yo lo escaneo y hago que sea interactivo. Sumo a mi realidad. ¿Sí? Escaneo mi tarjeta y hago que se visualice un modelo 3D interactivo con botones o acciones que yo pueda interactuar y acceder a más información. Sí, es, en base a nuestra realidad sumamos algo. No la estamos modificando, no la estamos modificando, no estamos trasladando algo totalmente ficticio. Muchísimas cosas se pueden hacer en realidad aumentada, hay muchísimas empresas aquí que ya están aplicando a realidad aumentada. Y en lo personal mío, lo creo inclusive hasta más viable que la realidad virtual. Para que la realidad virtual sea fudor, falta un poco. En cambio, en cambio, la realidad aumentada ustedes la pueden llevar a donde quieran. Marketing, salud, mejorar sus tarjetas de negocio, hacer libros interactivos. Donde ustedes quieran lo pueden llegar. Muestras de arte que sumen más experiencia. Los videos son un poco largos, pero creo que sirven bastante para que se den una idea de lo que estoy hablando. Hay muchísimos ejemplos. De hecho, la realidad aumentada, uno de los casos que más me sorprendió, de hecho hay una empresa por aquí que hizo algo similar, yo lo vi en Estados Unidos, es la posibilidad de que hay muchas chicas que quieren tener más gusto, no sé por qué, y a través de un espejo o sensores que le ponían, podía visualizarse cómo iba a quedar tu cuerpo con un poco más de gusto. Imagínense todo lo que son cirugías estéticas. Te escanean con face tracking, o sea, reconocen tu cuerpo primero, haciendo mesh de colección. Te escanean y a través de eso pueden modificarte la nariz, los ojos. De hecho, tenemos Snapshot y M3Go, algo así, se llama la aplicación, que son, usas tu cámara de tu celular para sumar realidad aumentada. Es realidad aumentada con tracking, porque está usando tu cuerpo. Bien, ahora, Miss Reality. Yo dije, realidad virtual te traslada a un mundo totalmente imaginario. Puedes estar donde tú quieras estar. Realidad aumentada suma a tu realidad algo. ¿Qué pasa si las combinamos? Pasa esta maravilla. The Void es uno de los proyectos que yo creo más me fascina. Te escanea, ¿sí? Donde tú estás usando motion controllers o algo previo, ¿sí? Y suma a tu realidad generando algo ficticio. ¿Qué dijeron con esta tecnología? Dijeron, bueno, podemos mezclar ambas cosas. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un parque de diversiones, ¿sí? Algo que realmente ya existe, pero aún no es el acceso al público. Espero que esté pronto. Ellos generaron literalmente un espacio, una especie de laberinto con paredes, con todos sensores de movimiento, ¿sí? Tienen escaneado el modelo. Le ponen un headset, una mochila con la máquina, porque hasta ahora no son virtuales los headsets de realidad virtual que tenemos. Y tú te trasladas a un mundo completamente imaginario. Donde lo que yo toco es real, pero no estoy viendo lo que realmente es. Estoy viendo algo virtual. Entonces, ahí estoy llevando a la máxima ponencia lo que es virtual y lo que es aumentado. Esto es realmente increíble. Tú imagínense, haces una vez el parque de diversiones y programáticamente puedes hacer lo que tú quieras. Puedes tener el parque de diversiones que desees. Es todo cambiable y no tienes que reconstruirlo. Es algo realmente maravilloso. Aquí lo que hicieron fue una especie de laberinto con juegos de terror. Siempre los juegos de terror son los que más venden. Porque es muy fácil ajustar a las personas, pero es bastante difícil hacerlas reír. No sé por qué hemos llegado a eso. No sé si alguno conocía el video de Void. Es algo bastante conocido. Y si no lo conocen, ahora lo conocen. ¿Por qué es jugar un juego cuando podés vivirlo? Totalmente. Esto también atacaría a uno de los problemas principales de los gamers. Es que se quedan mucho tiempo en su computadora y no hacen absolutamente nada de ejercicio. Eso no está bueno. Si llevamos Miss Reality a esos juegos, podemos lograr que no sea simplemente estar sentado y hacer algo sedentario. Bueno, una vez que la intención era motivarlo con los videos y hablarles un poco de la diferencia entre la virtual, aumentado y Miss Reality, vamos a los dispositivos y las empresas que realmente lo impulsan. Hago mucho hincapié de esto. Estamos hablando de 2012. 2012, 1985, volver al futuro, habla de realidad virtual, realidad aumentada, como si fuera algo imaginario. 2012 se hace de realidad. Es algo increíble para mí. O sea, creo que tardaron más en inventar los autos o no sé, todo lo que tenemos hoy en día a lo que tardamos en inventar la realidad virtual. El visionario, Peter Rubin, el creador de Oculus, dice, yo voy a hacer un headset de realidad virtual. Claramente no le fue muy bien, pero le fue mejor que Nintendo, que creó un headset extremadamente enorme, al igual que Nokia, y fueron totalmente inviables. El DK1, la primera versión de Oculus, fue algo viable. A la mayoría de las personas las hacía sentir enfermas, las hacían marearse, porque la cantidad de frames por segundos que arrojaba la pantalla de Oculus, porque no dejas de ser eso, una pantalla que conectas a tu computadora, era bastante, bastante baja. Eso hace que cuando tú te mueves, tu cerebro en realidad está leyendo la información, estamos viendo la imagen a una velocidad mayor a la que el dispositivo nos las muestra. Entonces, eso genera como cuando enfocamos con la cámara y estamos en movimiento y la imagen no se ve, y alguien no salió en la foto, o la foto está todo borrosa. O no, imagínense estar mandando todo el tiempo esas señales a nuestro cerebro. Nos hace realmente sentir mareados. Es algo que no está bien. 2012, mismo momento. Google agarra y dice, voy a hacer un dispositivo de realidad aumentada. Dos diferencias de aquí. Oculus apuntó a realidad virtual. Google apuntó a realidad aumentada. Oculus dijo, te voy a poner un headset y te voy a mostrar los juegos de otra manera o te voy a mostrar experiencias inmersivas. Google dijo, te voy a dar un dispositivo que te va a olvidarte de tu celular. Lo vas a usar como un lente y yo ahora voy a estar viendo al público, voy a poder estar sacando fotos, voy a poder estar grabando videos, voy a poder atender llamadas y hablar sin tener nada en mi mano. Genial. Lo estoy usando por ocho horas y me hizo doler la cabeza. No fui a la única persona que le pasó. Realmente es bastante incómodo, es un cristal pequeño que tienes aquí todo el tiempo y te molesta. Es algo totalmente impráctico. Por eso lo discontinuaron. Duró muy poco. Aunque espero que le encuentren la vuelta a que se hace algo mejor. DECA 2, 2014. Dos años, nada más. Y con el DECA 2 nos traen una mejora de resolución gráfica bastante notoria. Ahora con el DECA 2 marearte no era tan normal. Un posición tracking. Tengo una cámara de proximidad, si yo me acerco la imagen se acerca. Ayuda a generar una experiencia mucho más inversiva. visionario, Mark Zurich, dijo, yo quiero comprar Oculus. Yo quiero apostar por Oculus. Lo vio como algo que realmente iba a funcionar. Lo compró. Dijo, me compro mi carrito, me compré Oculus. Por una suma de dinero bastante extravagante. Los que desarrollamos por Oculus en ese momento empezamos a temblar. Dijimos, ¿qué hace Facebook comprando Oculus? Pero bueno, ya hablaremos un poco más de ello. Mismo año, Google claramente no se va a quedar atrás. Lanzó Cardboard. Con su concepto, voy a darles realidad virtual a todos con un precio extremadamente económico. Dos dólares, cuatro dólares, o te lo podés fabricar en tu casa comprando los lentes. Un pedazo de cartón. Realmente la experiencia VR que podés experimentar con un Cardboard a lo que podés experimentar con Oculus es bastante diferente. Pero no niego que está buena la idea de poder acercar el concepto a todos. ¿Sí? Realmente eso me parece bastante viable. Samsung. Oculus. Gear VR. Cardboard. Bastante parecidos. Siguieron un poco el concepto y dijeron, Google tiene razón, tenemos que hacer algo económico que llegue a todos. Y qué mejor que usar tu mismo celular para abaratar costos. Para no tener que comprarte el dispositivo por 800 dólares aproximadamente, depende cuál te quieras comprar. Más una computadora que no va a bajar de los 1.500 dólares. Usa tu celular. ¿Sí? Puedes usar celulares un poco más de gama alta, un gama intermedia. Lo pones en el Gear VR que luce mejor que el Cardboard. Tienes Touch para hacerlo interactivo y tener aún sistema de gestor. Y, voilà. Facebook dijo, ok, en el lanzamiento de Galaxy S7, es uno de los celulares que se ve mejor con el Samsung Gear VR, de hecho, también uno de los más caros. Dijo, bueno, le voy a dar a todos su Gear VR con el celular incorporado. Y voy a apostar a tener un equipo dentro de Facebook que haga una plataforma social VR. ¿Sí? Cuando escuchamos esto, ¿qué vino a mi mente? Miro anime, vino esto. Sao. Dije, en cualquier momento terminamos jugando juegos de rol en un mundo virtual. Algo que no estaría para nada de acuerdo, pero no quiero que pase lo mismo que la serie y que no pueda salir, por favor. Así que tengamos cuidado a quien les damos los permisos de los servidores que van a manejar todo esto. 2016. Oculus, tercera versión. ¿Sí? Oculus es una de las empresas pioneras y ya tiene tres versiones de su device. Las que le siguen a pie tienen dos. ¿Sí? Ahora las voy a mencionar. Oculus, tercera versión, realmente hace muchísimas mejoras. Tenemos un mini componente de control para manejar audio y quizás hacer un clic interactivo. Eso que ven largo. Ah, puedo usar esto. Es el Position Tracking. Es más grande que la segunda versión, únicamente porque el casco no tiene sensores solo adelante, sino atrás también. ¿Sí? Entonces necesitaban algo con más alcance. Y tenemos este pequeño. Dijimos, ¿por qué incorpora un Xbox Controller en su compra grupal de dispositivos? Algo no olvidar mencionar, audio. Audio incorporado en el headset. Era algo indispensable. Realmente, ponerte el headset, estar cableado y ponerte un auricular era lo más impráctico que te podías encontrar. Y aquí viene la respuesta de por qué Oculus vende su device con Xbox Controller. Oculus y Microsoft se dieron las manos y dijeron, no me dejes afuera. Microsoft en la E3 le dijo a Oculus, no me dejes afuera, estás con Facebook. Facebook es potencia, unéamonos. Gracias a esto, Microsoft le garantiza la compatibilidad wireless del control Xbox One con cualquier dispositivo en adelante a partir de la tercera versión, que se llama CB1. Esto es bastante bueno, porque estamos hablando de que el casco, wireless, ok, genial, un cable menos. Touch. Algo que incorpora. Totalmente indispensable. No viene en tu compra con el kit. Eso está bastante mal, en mi opinión. El Touch, no lo he probado, sinceramente. Dicen que anda bastante bien. Y lo que más sorprende, quizás, es esto. Ya estamos hablando de que tenemos una Social Factory para incorporar en nuestro development con Oculus. Estamos hablando de que Oculus ya tiene como parte de su CDK y ya tienes la documentación para consultar, donde puedes incluir redes sociales, principalmente Facebook. O sea, dos años, un año, Facebook dijo, voy a hacer una red social para VR, ya la tenemos. Las cosas de VR realmente están creciendo a pasos de gigantes. Es muy difícil mantenerse al día. La verdad que a mí me sorprende bastante como potencias, empresas, estamos hablando de Oculus, Samsung, Microsoft, Facebook. Están apostando a VR, ¿sí? Parece bastante, es bastante nuevo. De hecho, 9 de marzo del 2016 puse la fecha para que lo tengamos en cuenta. Estamos hablando de hace un par de meses nomás. Si alguien lo probó, dígame su experiencia, porque aún no lo he probado. Y aquí viene la parte buena. En la conferencia de Facebook F8, que no sabía que existían hasta que encontré este video, dije, ah, ok, Facebook tiene conferencias internas donde presenta sus avances. Estamos hablando de que ahí están poniendo a prueba el social network en VR. Tú te pones tu headset, tu amigo se pone un headset, otra persona se pone un headset y se van, no sé, a Italia. Los dos se sacan fotos, comparten, dibujan, pintan, hablan, ¿sí? Es una forma de interactuar en un mundo VR, ¿sí? Socialmente. Esto lo mostraron en una conferencia, la persona que está del otro lado, lógicamente, está conectada, no es un fake, lógicamente. Y esta persona está interactuando con su otro amigo. La verdad es que si querían que le creyera, hubiera estado bueno que estuvieran las dos personas aquí. Esto me hace dudar de realmente su tecnología ya sea capaz de hacer esto. Pero bueno, vamos a creerles. Y si no lo tienen ahora, quizás probablemente nos falte poco para que lo hagan. Es bastante increíble. Quizás cuando te pones el headset te puedas sentir un poco solo si tienes un amigo, hasta más que mejor. Siempre las cosas con amigos son mucho mejores. O sea, ¿quién me lo va a negar a eso? La forma de interactuar está bastante bien pensada. Los movimientos son lentos. Eso está bueno porque cuanto más rápido te mueves en una experiencia VR, más probabilidades hay de que te marees. Eso tenganlo muy en cuenta. Cuando quieran probar una demo VR o cuando quieran desarrollarla, miren la velocidad en que se mueven las cosas. Eso es clave. Si las cosas se mueven muy rápido, es 90% probable por 999, que te vas a marear. Aquí ya está usando los motion controllers o hands controller como le dice Oculus y su casco última generación. El tracker también, que es más grande, es porque necesita detectar también los hands controllers. Bueno, ahí se van a otro país y se sacan una selfie. ¿Quién no se saca una selfie? Es algo que a la gente les sorprendió muchísimo. De hecho, fue una sorpresa en la conferencia. No fue algo anunciado que iban a hacer esto. Pasamos a BDevice. HTC Vive. Hay varios por aquí. Oculus, HTC Vive, creo que son los dos que más... Bueno, Samsung Gear también es conocido y Cardboard, por supuesto que también. Pero HTC Vive tiene algo único. Ellos, cuando anuncian su primera versión, ya la anuncian con trackers. Eso quiere decir que tú tienes una habitación, pones los sensores de movimiento, que te van a captar body complete, como la Kinect. Necesitas un espacio mínimo para hacerlo. Y de hecho, lo que no me gusta es que, por ejemplo, Depoit no podría ser con esto. Porque no creo que soporte la cantidad de sensores que necesitarías para mapear un parque de diversiones. Por otro lado, bueno, el casco ya incorpora una cámara, ¿sí? Y está avalado por Steam VR. Eso es bueno porque ya tenemos la tienda de Steam con un montón de juegos VR que podemos bajar tanto para HTC Vive o para Oculus Rift. Y hay bastantes que están bastante buenos. Estos son los hand controllers, igual que Oculus. De hecho, aquí ocurrió algo bastante gracioso porque cuando sale a hablar Oculus en la pre-E3, no anuncia sus hand controllers y Byte sale con el kit completo. Semana siguiente, o en la misma semana, Oculus sale con sus hand controllers. Fue algo bastante raro. No sé si Oculus estaba escondiéndolos a ver si HTC Vive ya los había desarrollado o qué pasó ahí. Fue algo bastante raro. Bien. Un video. Siempre los videos van a hablar y van a hacerles sentir lo que quiero transmitirles de una manera muchísimo mejor. No sé qué vemos aquí tengan de Byte, pero en particular esta a mí me pareció asombrosa. Imagínense cualquier artista o cualquiera que le guste realmente hacer dibujar. Creo que todos lo primero que hacemos en algún momento de nuestra vida cuando no hacemos es agarrar un papel y querer dibujar algo. Imagínatelo poder hacer en un mundo virtual. Eso está avalado por Google. Están apoyando a HTC Vive en el desarrollo de la tecnología. Puedes dibujar lo que tú quieras, puedes crear lo que tú quieras. Estás en un espacio en blanco o negro, mejor dicho, por el video. Y dibujas lo que quieras. Tercer device. No, quinto. Sí cuento los que hablé de Cardboard y Samsung VR, que para mí no son del todo device VR, pero bueno, vamos a considerarlos y ya iríamos por el quinto. OSVR. En particular, este device a mí me gusta mucho porque es open source. Open source quiere decir que cualquiera puede bajarse su código desde G-Hat y aportar para que el device funcione correctamente. Eso es algo muy valioso. Está avalado por Sensik y Razer. Son dos empresas fuertes. Oculus, Samsung Gear, Cardboard y HTC Vive no son código abierto. Este sí. Y gracias totales a OSVR, son todos los híbridos en géneros que vemos actuales en el mercado a un precio muchísimo más económico. Digo eso porque realmente yo creo que deben haber usado algo del código de OSVR para crear sus propios devices. Sexto dispositivo. Quizás uno de los más emblemáticos. PlayStation VR Headset. Dicen que vas a conectar tu dispositivo a tu PC4 y vas a tener tu experiencia inmersiva. Técnicamente, para todos los que tengan un poco de... O sea, estamos hablando de Oculus Gear, Oculus Rift, HTC Vive, necesitan máquinas extremadamente poderosas para correr. Y cuando una máquina no es lo suficientemente poderosa, no tiene los requerimientos necesarios, vemos el GOS, la AC, como lo quieran llamar, distintas formas. Y es algo bastante feo. Ellos están diciendo que su consola lo va a soportar. Ahora, técnicamente, habiendo trabajado para PC4, la consola no se lo banca. No tiene los requerimientos necesarios para poder arrojar Virtual Reality en un headset y que se vea la cantidad de frames por segundos que nosotros necesitamos. Ahora, ¿lo van a lanzar con algo extra que le dé más poder de procesamiento? Podría ser y tendría sentido. ¿Van a lanzar una PC4 VR? Por ahí, tendría más sentido. Pero la actual PC4 no puede funcionar con VR. Sí, eso no cabe duda. Así que estamos creo que todos bastante ansiosos con qué va a pasar. Anuncian que recién lo vamos a poder comprar en octubre. Hay algunos experimentales en desarrollo que tienen algunos estudios. Realmente, el desarrollo VR, ya sea para Oculus, para XC Vive, o para PlayStation VR, o para cualquier device que quieran hacerlo, los conceptos son los mismos. Lo que tienen que tener en cuenta es exactamente lo mismo. Lo que sí, quizás ahora va a ser un poquito complicado es, tenemos que usar un plugin distinto o un SK distinto para cada headset. Eso es algo que creo no va a tardar mucho tiempo en fixiarse. En que los engines más usados, Unity, Unreal Engine, o tu propio engine, porque puedes agarrar el código que te ofrece Oculus en su caso, o cualquiera, o puedes directamente matemáticamente calcular cómo dividir la pantalla. Hagan un plugin all in one. Realmente, piensen lo que sería si estamos hablando, o sea, en su momento, desarrollar para Android y tener que desarrollar para cada celular en específico. Sería un dolor de cabeza. Es algo no viable. O sea, tienes que hacer algo totalmente cross-platform, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de dispositivos que son bastante similares. Esa es mi opinión en particular. Este es el video publicitario de PlayStation. Es algo bastante ficticio, para ser sincera. Pero bueno, es Sony. Quiero creer que va a ser algo que va a estar increíble. Y, bueno, de ganas, porque realmente lo anuncien y sea algo mostrable. De todos modos, tengo gente que está conocida, que está trabajando en Sony. Y me dijeron que su estrategia de negocio no va a ser un device, un dispositivo, un headset caro. Va a ser un headset barato. Y una alta gama de juegos bigger para su consola, que tú tengas que comprar, ¿sí? Entonces, en lo que ellos van a ganar, es en los juegos que tú compras, ¿sí? En su famoso Play Store. PlayStation Store de la consola que ya tienen para comprar juegos. PlayStation Store de la consola que ya tienen para comprar juegos. Easy. PlayStation. PlayStation VR WORDS. ¿Sí? Ellos están diciendo, vamos a lanzar todo un Store VR para nuestra plataforma. ¿Sí? Ese va a ser el negocio de PlayStation. No va a ser su headset. Va a ser el contenido que te van a ofrecer. o un Romorea, van a tener más contenido que cualquier otro headset. Oculus tiene mucho contenido, pero hay muchísimo de mala calidad, porque permitió a cualquiera poder subir su demo, a cualquiera poder decir, ah, juega mi juego. Y realmente no tiene una tienda con validaciones. HTC Vive con Steam ya tiene un proceso de validaciones. En Steam vas a encontrar contenido de calidad, o eso quisiera creer. PlayStation directamente está diciendo, vas a poder jugar los juegos de calidad. Calibre EA, calibre Ubisoft, Blizzard, estudios grandes o indies que realmente hagan muy bien las cosas. Bien. Esto, puedo asegurar que estuve bastante tiempo investigando, porque era como, en la conferencia de Oculus, Xbox dijo, dentro del convenio con Microsoft, nuestro headset va a ser Plue and Play en Xbox One. Microsoft lo dijo, no, no, no. El headset de Xbox, sí, no puede correr por el poder, la capacidad de procesamiento que necesita Oculus para funcionar correctamente. Y acá aclaran también, sí, que no entienden, o sea, se hacen la pregunta de cómo Sony, sí, va a ser que Morpheus, nombre anterior de PlayStation VR, de hecho, el primer nombre que para mí estaba muchísimo mejor que PlayStation VR, Morpheus tenía mucha más onda, corra en PC4. Mismísimo Microsoft en sus conferencias desafía a Sony a decir, ¿cómo vas a hacer que tu headset corra en PC4? Si yo estoy diciendo que mi consola no lo puede correr, y todos sabemos que la consola PC4 actual no lo puede correr, entonces aquí hay una gran incógnita de qué sucederá. Microsoft HoloLens. Ya perdí la cuenta de la cantidad de device que dije, y eso que no me metí con los híbridos chinos o alguno nuevo que haya salido últimamente. Me fui a las potencias, ¿sí? Particular, HoloLens para mí es el device definitivo. O sea, me encanta, o sea, es pensar en un concepto, inclusive el diseño es bastante similar a la película Volver al Futuro. Por eso fue la primera slide que puse. Su headset está pensado con un diseño moderno, amigable, es como un lente, tiene cámaras, tiene sensores, y está con dos lentes, ¿sí? Uno oscuro y uno claro. O tiene dos versiones headset, uno virtual y otro, en realidad, uno aumentado y otro aumentado y virtual. El aumentado y virtual, por lo que tengo entendido, de cuando trabajaba con EA, y le dieron la posibilidad a sus empleados de probar los HoloLens, uno de los lentes más oscuros se baja, o sea, baja, sube o se oscurece, no sé bien cómo funciona, pero básicamente el lente claro te permite usar realidad aumentada, el lente oscuro, realidad virtual. Combina ambas, ¿sí? En un solo device. Estamos hablando del Google Ads con Oculus, ¿sí? Y de una manera bastante ingeniosa. Hablé mucho de juegos, de entretenimiento, pero eso no es todo. Imagínense cómo puede ayudar si a un cirujano le enseñes a hacer una operación antes de que realmente la haga en una persona que sea lo más realista posible. Simuladores, tiempo real, con todo lo necesario. Estudiantes, aprende el cuerpo humano de una forma interactiva. Esto ya es real, ya sucede, ya hay varias universidades que lo usan. Y, como, cómo la anatomía cardíaca funcionó. En realidad, he tenido un momento en el que encontré el aéreo y fue la primera vez que he visto el aéreo en relación a todas las otras estructuras anatomicas. A mí me pareció algo increíble. Cuando yo estaba en el secundario y me explicaron ciencias naturales y me hablaban del cuerpo humano, me parecía lo más aburrido del mundo. Imagínense lo que sería poder explicar a los chicos el cuerpo humano, ciencias naturales, historia, o sea, historia fue, creo que la peor materia que puede haber tenido en el secundario, creo que a muy pocas personas les gusta. Imagínense lo que podría ser contar la historia de tu país, las guerras, revoluciones, cosas que realmente son importantes, son hitos históricos. Está bueno saberlos. Imagínense lo que sería contar todo eso interactivamente. Muchos docentes están implementando la idea de ver videos en vez de leer libros o en vez de tener una clase extremadamente extensa. Un video, una película, no sea ser lo suficiente inmersivo o interactivo como podría ser un mix reality que ofrece en realidad Hololens. Hololens no sería mala edición tampoco. O inclusive para hacerlo accesible usar cardboard. Hololens está marcando en todos sus videos no solo vamos a pensar en juegos, no solo vamos a pensar en entretenimiento, vamos a pensar en todas las áreas. Y es una de las razones por la cual a mí me gusta y entré al mundo de los videojuegos. Ustedes con videojuegos pueden tocar todas las áreas, absolutamente todas. Ciencias naturales, salud, educación, buenas prácticas, dejarles buenas enseñanzas, enseñarles el procedimiento de algo que es extremadamente peligroso. Pueden hacer lo que ustedes quieran. De hecho, a varios en el jacatón les dije ¿por qué no hacen un juego en vez de una aplicación? Un juego va a llegar a muchísima más cantidad de gente que una aplicación, que una página web. Hoy en día tenemos, puedo decir, no sé, el 80% de la población, si no digo 90, porque algunos tenemos la desgracia de que todavía no tienen acceso a device o teléfonos o computadoras, está jugando un juego mobile o está jugando un juego en la PC o está accediendo a un sitio web a jugar algo. Mis propios padres, 67 y 68 años, juegan. Es algo que a mí me resulta increíble. O sea, cómo ellos se adaptaron a la tecnología. Les resulta divertido poder jugar un juego de memoria o, no sé, el gusanito, un juego de cartas o a un runner. Les parece divertido. O sea, hemos llegado hasta el público que dice y le resulta extremadamente difícil y hasta algunos se niegan rotundamente a tocar la tecnología con los juegos. Hoy tenemos muchísimos niños, muchísimos adultos, muchísimos adolescentes, todas las edades jugando juegos. ¿Por qué no hacemos que realmente nuestros juegos dejen algo, aporten algo? Lo que ustedes quieran. Hagan un runner, un juego simple. Métanle alguna enseñanza, algún mensaje, alguna frase, algo inspirador. Hagamos que los juegos no sea solo algo que jugamos y ya. Dejemos algo más que simplemente un entretenimiento o una diversión. Busquemos desarrollar juegos o experiencias, porque a mí me gusta más usar la palabra experiencias, que dejen algo, algo que es valioso, algo que está faltando cada día más en la sociedad. Cultura, frases, refranes y, no sé, Shakespeare, incluyamos frases. ¿Por qué no? Poesía, historia, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Quizás un poco más divertido fui a la educación. El espacio. Algo extremadamente difícil de entender. es algo que quizás Dave diría que el 90% de la sociedad no va a llegar a conocer. No vamos a poder salir de nuestro planeta Tierra y conocer nuestra galaxia o ver la Tierra desde allá lejos y poder imaginarnos lo insignificantes que somos, porque es real. O sea, la galaxia es encima una entre otras tantas. Poder verlo ahí. aquí está usando un concepto de mixed reality. Te está metiendo en el espacio. ¿Sí? Y lucen bastante bien los gráficos. Algo que siempre llama mi atención, aunque ahí no se vean muy bien. holoportación. Este video llamó muchísimo mi atención. Esta persona se está teletransportando. Está en otro lugar. Está usando el concepto hologramas. Y yo voy a usar el mío. Podemos ver en 3D en real tiempo. Podemos interactuar y comunicar como si somos co-presentados. Sergio, ¿puedes caminar alrededor de mi espacio? ¿Puedes caminar en este piso? Entonces, estamos haciendo todo para dar la impresión de que Sergio y yo estamos presentes en el mismo espacio. Sergio, hagamos un high five. Eso es genial. Gracias, Sergio. Tiene los HoloLens puestos y tiene trackers por la habitación. Estoy surrounded por estas cámaras 3D que hemos desarrollado en RT. Cada uno está capturando desde un punto separate o algo más avanzado. Hay lo que está diciendo porque el audio no se escucha muy bien. Igual creo que está en inglés. Ahora, la cámara que está filmando como un sistema de trackers que viajan todo el tiempo y que tienen que estar largos periodos lejos de su casa. Inclusive quizás no tanto, pero justo tuviste un bebé o tenés un niño pequeño y es increíblemente muy rápido como crecen. No tengo hijos, pero mi hermana tuvo un bebé hace poquito y no deja de sorprenderme lo rápido que crecen. un usuario wearing a hololens puede ver a estos participantes en su espacio que viaja mucho. Imagínense lo que es para mí que yo pueda no solo llamar a mi hija o verla en una videoconferencia por Skype, sino tenerla ahí y que ella me vea ahí. Aunque sea un holograma, ella me estaría viendo y yo la estaría viendo a ella. y estaría viendo realmente cómo va creciendo. Su pequeña hija. Esto está en su habitación. Si pueden ver en el video, hay cintas. Está caminando por un lugar específico que es el alcance de los trackers o motioconferencia. En realidad son sensores que pueden captar. Ese no es un detalle menor. De hecho, eso que está ahí atrás es uno de los sensores. Pero si esto realmente se ve así, aunque tenga un poco de fase, es increíble lo que han logrado. Imagínense tener un Skype, una conferencia, una reunión con el cliente, una reunión con su familia. Familia que está viviendo en otro país y no puedes ver muy seguido. Verla así, como si estuviera enfrente tuyo. Aunque sea un holograma. No importa. Estás viendo y viviendo una experiencia completa con alguien que realmente extrañas. Por supuesto que la chiquita no debe entender absolutamente nada. Pero lo está viendo el papá. O sea que esto me demuestra cierta verdad sobre la tecnología que están mostrando. porque los chicos no se engañan. Los chicos son bastante naturales. Capacidad de grabar el momento. Poder revivir lo que vieron. Lo que están viendo en azul son todos los mesh y la escalación que tienen que hacer. Eso requiere muchísimo poder de procesamiento. Pero ya es posible con la tablet Google que lanzaron no recuerdo el nombre. Ustedes en tiempo real pueden mapear una habitación y puedan rediseñarla. No me acuerdo el nombre de esa tableta. Bien. Último y ya termino. Pero no quería dejar de mencionar Litmotion. Litmotion es un control ¿sí? que está específico para trackear tus manos. ¿sí? Antes de que saliera el Head el Hands Controllers o sea el Motion Controller de Oculus o el de HC Vibe Litmotion existe antes que Oculus y anda bastante bien. ¿sí? Ustedes lo conectan a la computadora es literalmente de este tamaño o sea es más chico que este control. Les trackea las manos y pueden jugar ¿sí? de una forma interactiva sin usar mouse sin usar teclado. Lo probé con mis propios padres y lo supieron usar antes y mejor que yo. Fue algo que dije OPE what happened with me y les resultó totalmente divertido ver a mis padres poder mostrarles una tecnología así y verlos lo fácil que se adaptan a mí me da cierto no sé me llena o sea es mejor que cualquier cosa. un video para mostrarles la capacidad Litmotion se me pasó último video Litmotion puede funcionar solo o puede funcionar con VR es tanto adaptable a cualquier dispositivo tiene su propio CDK y tiene mucho código abierto para bajar y aprender a usar todo lo que ellos te muestran en videos aquí actualmente el usuario tiene un VR o sea un casco de realidad virtual el headset que se pone normalmente a esta altura a la altura de tus ojos y con tus manos él está moviendo los cuadros puede interactuar tenés botones y puedes crear tu propio mundo tu propio mundo virtual acá no estamos hablando de hacer un juego estamos hablando de darle la libertad al usuario de hacer lo que quiera hacer hay mucha gente que se creó su propia consola de programación dentro de su mundo virtual fue bastante extraño para mí pero bueno pueden hacer eso pueden programar en un mundo virtual si lo quisieran se ve bastante oscuro pero ahí hay cubitos y le van indicando gestos los gestos son una de las cosas más difíciles con Motion Controllers de hecho requieren un análisis extremado para encontrar qué gestos con qué manos son los más viables y no tienen que ser movimientos intuitivos que la persona haga siempre por ejemplo yo muevo siempre las manos así no podrían ponerme un gesto así porque lo ejecutaría inconscientemente todo el tiempo bueno eso es todo muchas gracias primero que nada por venir por que me dieron la oportunidad de Campus Party de estar aquí y poder hablar de lo que me gusta ahí tienen mi información de contacto y bueno tiempo de preguntas para lo que sea quieran preguntarme algo ok vale ahí me dicen que me excedí de mi tiempo cuando tuve miedo me dijeron 60 minutos y yo dije voy a hablar 60 minutos no llego me dicen que las preguntas las hagamos acá porque me excedí así que cualquier cosa estoy acá mucho gusto éxitos